Baila Morena Un, dos, un, dos, somos Jantú Perú Son tus ojos, tu mirada, dos lusteros Y el canela, amor sincero Tu cintura y movimiento me acelera Me acelera, ay mi morena Fuerza Morena La dulzura de tus labios me envenena Me envenena, tu dulce condena Qué cosita tú me has dado mi morena Para amarte la vida entera Eres tan sensual, mujer ideal Excitante flor, llena de esplendor Eres tan sensual, mujer ideal Excitante flor, llena de esplendor Accitante flor, llena de esplendor La dulzura de tus labios me envenena La dulzura de tus labios me envenena Me envenena, dulce condena Qué cosita tú me envenena Qué cosita tú me has dado mi morena Para amarte la vida entera Eres tan sensual, mujer ideal Excitante flor, llena de esplendor Eres tan sensual, mujer ideal Excitante flor, llena de esplendor Eres tan sensual, mujer ideal Eres tan sensual, mujer ideal Excitante flor, llena de esplendor Eres tan sensual, mujer ideal De excitante flor, llena de esplendor Baila, baila, baila mi compadre Moreña, sensual Dul, dos, dul, dos, somos Jantú, Perú